Hola a todos y bienvenidos a mi canal, en este video les relataré brevemente la historia de Silver Bungie, su origen, sus primeras apariciones, etc. Comencemos. Giovann McDougall es la hija del patriarca de un antiguo clan gaélico que ha ocupado una isla medio camino entre Escocia e Irlanda. Giovann quiso transformarse en jefa de su clan, haciendo valer su derecho como primogénita, pero durante el ritual fue distraída por su hermano Bevan, lo que ocasionó que fuerzas místicas la enviaran a una dimensión donde un arpía la transformó en Silver Bungie. Le fue encargada la misión de recuperar un libro mágico que fue vendido por su tío antes que pudiera tomar venganza. Superman la encontró en Metropolis en su búsqueda del libro, y necesitó la ayuda del detective marciano para evitar acabar muerto. La segunda vez que se encontró con Superman, Silver Bungie huyó de Metropolis luego de encontrarse con su hermano Bevan. Luego de que Batman encontrara el libro perdido, Silver Bungie, junto a su hermano y tío, fue aparentemente destruida por la arpía. Sin embargo Superman se encontró con Bungie nuevamente cuando Blaze trató de usarla para acabar con Superman. Silver Bungie tiene una fuerza sobrehumana, agilidad, velocidad, resistencia y un alto grado de resistencia a los ataques físicos y basados en la energía. Sus gritos hipersónicos son increíblemente fuertes y destructivos, y pueden matar a cualquier persona dentro de un cierto rango. Las víctimas generalmente se reducen a cascarillas desecadas. Silver Bungie puede usar sus habilidades de sonido para teletransportarse a través de ondas de sonido. Su primera aparición fue en Action Comics 595, en diciembre de 1987. Muchísimas gracias por ver este video, si les gustó por favor denle a me gusta y compártanlo con sus amigos. Comenten de qué personaje quieren que hable en próximos videos. Y no olviden suscribirse para conocer más historias de superhéroes y villanos de Marvel y DC Comics. Los espero en próximos videos.